Vamos a concienciar, hemos dado el dato más de una, dos, tres y cuatro veces, el 30% de los animales que se regalan en esta época del año, cuando se escribe la carta a Papá Noel que ya pasó y seguro que ha traído algún perro, o después a los Reyes Magos, el 30% de esos animales se abandonan en los meses posteriores. Así que por favor, vamos a concienciar si realmente vamos a querer y vamos a saber acoger a un miembro más de la familia en casa. Seguro que muchos de ustedes han incluido en su carta a los Reyes Magos un animal de compañía, pero ojo que no son juguetes, por eso nosotros hoy le vamos a hablar de los pros y los contras a la hora de adoptar, comprar o regalar un perrito. La gente tiene que concientizarse que un animal es para una temporada larga, no para el que tengo hoy y mañana ya no lo quiero más, no es un coche. ¿Sabes qué digo, no? Es una vida. Además, muchas veces los abandonan al mismo nacer. Exactamente, eso fue un caso que nos pasó hace un mes por ahí, más o menos, ok, y eran simplemente cuatro cachorritos, simplemente con los ojos cerrados, de ese tamanito, minúsculos, simplemente tirado una caja de cartón al lado de un contenedor de basura. A veces no es tan fácil la adopción y hay animales que llevan aquí mucho tiempo. Sí, sí. El caso, por ejemplo, de esta. Eleva con nosotros aproximadamente cuatro años, ok, una perra magnífica, maravillosa, pero la gente cuando se va de vacaciones no sabe lo que hacer con el animal, entonces ya sabemos lo que hace la gente. Es una pena porque es un animal espectacular y así también pasa con muchos de ellos aquí, que la gente llega en la temporada de vacaciones y los tira a la calle. Es un compromiso que se adquiere con un ser vivo y es una tarea, bueno, que hay que pensarse una y dos veces. ¿Qué cosas tenemos que saber o estar concienciados a la hora de comprar, adoptar un perro? Bueno, primero tenemos que tener algo de conocimiento sobre lo que es un perro. Tenemos que ser muy pacientes a la hora de empezar a reeducarle en las rutinas, sobre todo en el tema del pipí, en la caca, en no estar demasiado tiempo solo. Lo que recomendamos un poco es todo este tipo de adaptación o de proceso de adaptación, es el que previamente tiene que conocer el propietario para saber favorecer la integración total del animal. ¿Por qué, por norma general, el mayor número de abandonos se produce en verano? Bueno, pues al parecer a lo mejor coincidente con las vacaciones y todo eso puede ser que sea uno de los motivos el decir, bueno, no puedo tenerlo más porque me tengo que ir un mes a la playa o me tengo que ir a otro sitio, junto con a lo mejor alguna problemática en concreto del propio animal, que no comulgue un poco con la necesidad del humano, pues pueden ser el detonante del abandono. Miguel Ángel, por suerte existen las perreras y las protectoras de animales, ¿qué servicio y qué beneficio tienen para la sociedad? Pues en este caso, APAMS, que es nuestra protectora, hace una labor incomiable con el mantenimiento de los animales, el tema de la gestión de la adopción, de la recuperación de los animales y bueno, incluso el voluntariado que viene a pasear, a sacar, a mantener y a cuidar los animales. Vamos a llevar ahora una campaña de concienciación y un poco para que la gente conozca los animales que hay aquí y los quiera adoptar, les sea más fácil conocerlos. Tenemos una cartelería con cada uno de los perros que estará puesta en las instalaciones municipales pues para promocionar que se adopten, sabemos que vienen fechas malas antes de comprar un animal que se los piense y que después de los reyes no tengamos el desafortunado aumento de animales abandonados aquí en el centro. ¡Gracias!